...de inmediato con información en vivo con nuestra compañera Yulisa Rivera. Ella se encuentra con la familia de este joven DJ conocido como Chicha Criminal que están exigiendo por supuesto justicia. Los detalles contigo Yulisa, adelante. Claudia Pamela, ¿cómo están? Muy buenos días. Primero hay que recordar que lamentablemente este joven de 30 años fue hallado sin vida justamente en la cuadra 11 del Girón Caravalla en el cercado de Lima. ¿Cuáles fueron las razones de su muerte? Pues hasta el momento la familia no encuentra respuesta a ello. En un primer momento se pensó que él fue impactado por un vehículo pero debido a las evidencias que han encontrado pues se descarta totalmente ello. Y aparte está la familia un poco indignada porque aquí hay cámaras de seguridad de negocios y también de la Municipalidad de Lima. La Cámara de la Municipalidad de Lima lamentablemente no captó cuando él de alguna u otra manera fue atacado o impactado por un vehículo. No captó nada, solamente captó cuando él ya estaba atendido en el pavimento. Sin embargo aquí hay cámaras como les mencioné de negocios que la policía hasta el momento no puede conseguir porque según ellos los comerciantes de esta zona no quieren colaborar. Pero nosotros tenemos entendido que la policía sí tiene la autoridad para exigir las cámaras de seguridad de este caso. Vamos a conversar con la madre que es Elmira que ella está muy preocupada porque tenían 60 días de investigación que ya está a punto de concluir y eso a usted le preocupa demasiado. Sí, buenos días con todos. Sí, yo quisiera por favor que se amplíe esta investigación ya que hasta el momento no sabemos qué es lo que ha pasado con mi hijo. Mi hijo era un joven con muchos sueños, estudiante, representante inclusive. Ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura porque era un promotor cultural en Carabahío. Era una persona con mucho futuro. Sin embargo hasta el momento no sabemos nada de lo que sucedió. No, de verdad, yo quiero justicia para mi hijo, quiero saber qué es lo que pasó. Mi hijo, como le digo, era un joven estudiante todavía también que tenía muchos sueños por delante. Y así como yo a muchas madres hoy en día realmente me deja devastada su situación de mi hijo. No encuentro consuelo, pero quiero justicia, señorita. Y le pido por favor a todos los que puedan que nos apoyen para saber qué es lo que sucedió con mi hijo. Señora Selimira, vamos a recapitular un poco de lo que ocurrió ese día que su hijo apareció sin vida aquí en el Girón Carabaya. Él, previo a hallar su cuerpo en esta zona, estaba en una discoteca que está a 10 cuadras aproximadamente de este lugar. ¿Qué han comunicado los testigos a ustedes respecto a lo que ocurrió ese día? Bueno, lo que sé es que mi hijo salió de repente como todo joven, ¿no? Yo le decía, si estás en un lugar, quédate porque hay más peligro de madrugada. Y me imagino que mi hijo se quedó. ¿Él está bajo los efectos del alcohol? No, señorita. Él no es una persona que toma, no es una persona que se emborracha. A lo menos tantos años conmigo nunca lo vi en ese estado. Lo que sé es que él salió del local y también me dijeron que él ha salido con sus cosas. Él tenía una mochila, tenía su celular, su reloj, nada de eso ha aparecido. El local, he ido personalmente, según el local dicen que no tienen cámaras. Yo pienso que todo local tiene sus cámaras. No sé qué sucede con el local que no tiene cámaras. Y lo que sé es que ese día, preocupada, ¿no? Que no llegó mi hijo a mi casa, pero como a las 12 del día me llaman de la comisaría de San Isabel para decirme que mi hijo estaba en el hospital. Me apersoné al hospital Oaiza y lamentablemente ya mi hijo estaba sin vida. Y ahora, su hijo fue encontrado en medio del pavimento de la cuadra 11 del Girón Carabaya. ¿Por qué descartan de alguna u otra manera que él fue atropellado? Porque si fuera sido atropellado, señorita, él no tuviera el golpe en herida tan profunda en la cabeza. Además, no se ve que ha habido un accidente, señorita. Yo no estoy... No, señorita. Su ropa no estaba ni rasgada, solo su camisa que ha sido producto de la sangre que botó de la cabeza. Entonces, ¿usted cree que él ha sido golpeado? Así es, señorita. Él ha sido golpeado, me imagino, con algo contundente tan fuerte que prácticamente lo mataron ahí instantáneamente. Así es, señorita. Las investigaciones van a... Bueno, estaban durando 60 días. ¿Cuándo vence este plazo? Ya está por vencer este plazo, señorita. Y lo que me preocupa... Mire, él ha fallecido el 13 de abril y según la carpeta fiscal, tiene 60 días de plazo para la investigación y ya se cumplió dos meses de la muerte de mi hijo. Y me preocupa porque lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos tampoco el protocolo de necropsia para saber qué realmente sucedió, si mi hijo de repente lo drogaron o si mi hijo estuvo... No, no tenemos hasta el día de hoy, señorita, el protocolo de necropsia que supone que es un documento importante para la investigación. No tenemos hasta el momento, señorita. ¿Y por qué no sale ese resultado si ya está cumplirse dos meses de aquí? No sabemos. ¿Qué explicación le da? No, cuando voy a la persona que está en el caso de investigación dice que ellos no mandan, que ellos son los que envían, pero nada más. O sea, no me dan otra cosa y por qué hasta el día de hoy no sale ese protocolo de necropsia. ¿Qué comisaría está llevando este caso? La del cercado de Lima, la de Ipincle del cercado de Lima. Ahora, los mismos agentes han llegado hasta esta zona para conversar con estos comerciantes que tienen cámaras y les han negado las cámaras. ¿Usted ha conversado directamente con los propietarios de estos negocios? Solamente conversé con un señor aquí, pero supuestamente no, usted sabe. A mí, lamentablemente, como ciudadana, no te dan. La policía tiene que pedir por orden judicial. Además, hasta siento que hasta tienen miedo de presentar las cámaras. Pero la policía sí lo puede hacer. Pero la policía ha llegado con algún documento porque en realidad la policía tiene la autoridad de exigir esas cámaras. Señorita, lo que me informa a mí, me dice que sí, que ellos han solicitado las cámaras, pero que hasta el día de hoy no les responden. Ya son dos meses que ha pasado. No sé si ya esas cámaras estarán, no estarán, no sé. Pero la policía me responde que los propietarios no le envían las cámaras. Entonces, no sé. Yo pienso que hay una ley que obligue a las personas a que ellos tienen que presentar a la cámara. Señora, ¿usted qué es lo que cree que habría pasado? Quizás usted piensa que fue un intento de robo. Señorita, yo pienso que a mi hijo acá lo asaltaron. Pienso que le robaron, lo golpearon. Y él no se quiso dejar robar. Eso es lo que yo me imagino. La verdad es que, la verdad, como le digo, no sé qué pasó. Lo único que quiero es saber qué pasó conmigo. Bueno, Claudia Pamela, acá están los familiares, los amigos. Como ya mencionó la señora, el joven de 30 años era un promotor cultural reconocido en su distrito donde él residía, que era carabahillo. Y lamentablemente esta situación tiene indignada a todas estas personas y también a la familia. No sé si tienen alguna consulta para la madre de este joven de 30 años, Claudia Pamela. Más que consulta, desde aquí nos sumamos a su pedido. Y esperar que las autoridades no pasen, no dejen pasar esto, ¿no? Han pasado varios días y por supuesto que se necesita trabajar diligentemente en este caso. Gracias, Yuli. Gracias también. Un abrazo fuerte a la mamá.